Mensaje de atrápalo a los seres del espacio exterior. A tan solo 5 años luz de Alpha Centauri te espera el mejor destino de todo el universo. La Tierra. El planeta que desde lejos parece azul, pero que en realidad revienta en mil colores. Verde. Rojo. Amarillo. En la Tierra encontrarás infinitas extensiones de agua, dulce y salada, en las que podrás flotar en grávidos si el cambio de gravedad te pesa. Enormes timas en las que el cielo y el suelo se funden en un solo elemento, y titánicas construcciones, tan sorprendentes que algunas te parecerán cosa vuestra. Acércate a sus metrópolis en las que la vida transcurre a la velocidad de la luz. Allí encontrarás grandes asentamientos de la especie más peculiar de la galaxia, los seres humanos. Extraños organismos de gran variabilidad genética que llevan más de 200.000 años disfrutando de este planeta. Si huyes del calor abrasador de un planeta de dos soles, podrás refrescarte en las gélidas aguas del sur. Y si tu viaje te ha sumergido en años de oscuridad, en el norte descubrirás un lugar en el que el sol nunca se pone. Da igual de dónde vengas, Marte, Andrómeda o Tritón. Si realmente eres vida inteligente, visita la Tierra, el mejor destino del universo. Te esperamos. Atrápalo, la agencia de viajes y ocio del planeta Tierra. Atrápalo, la agencia de viajes y ocio del planeta Tierra. CC por Antarctica Films Argentina